Yo me pondré Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren y en cada trino cantaré tu nombre para que no me olvides Y al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposibles es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides Si contemplas llorando las estrellas y se te llena el alma de imposibles es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul los alelíes y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Si dormida caminas dulcemente por un mundo de diáfanos jardines piensa en mi corazón que por ti sueña para que no me olvides Y si una tarde en un altar lejano de otra mano cogida te bendicen cuando te pongan el anillo de oro mi alma será una lágrima invisible en los ojos de Cristo moribundo Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides 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 El junco de la ribera y el doble junco del agua En el país de un estanque donde el día se mojaba El junco de la ribera y el doble junco del agua Donde volaban inversas palomas de inversas alas El estanque era un océano para mi barco pirata Mi barco que por las tardes en un lucero se anclaba Mi barco de niño pobre que me trajeron por Pascua Y que hoy surca este romance con velas anaranjadas Al río del pueblo un día lleve mi barco pirata Lo dejé anclado en la orilla para hacerle una encenada Mas lo llamó la corriente con su telégrafo de agua Y huyó pintando la tarde de letras anaranjadas Dos lágrimas metrizaron las mejillas desoladas En la cubierta del barco se fue llorando mi infancia Iba camino al mercado con un gallo en cada brazo Entre los pechos maduros le andaba un olor a campo Con lento andar casi sueño la niña va caminando Iba camino al mercado con un gallo en cada brazo Entre los pechos maduros le andaba un olor a campo Sobre nidales tan dulce los gallos iban soñando Plumones de suaves plumas en plumones de alabastro Con lento andar casi sueño la niña va caminando La ruta cambió su polvo por calles de duro asfalto Siente la niña en sus pies el beso frío y delgado Esquinas de cuatro puntas en el alba derivando Dormían en río gris un sueño de viejos barcos Sola en la calle la niña con un gallo en cada brazo Frío sus desnudos pies caliente el seno y las manos De pronto un canto a lo lejos casi el recuerdo de un canto Un canto que iba pulsando maravillosos teclados Que en el espacio estallaba como un cohete de nardo Y que cada vez más cerca iba estrechando sus aros Hasta inundar la ciudad Flameando por los tejados El canto llegó a la niña y el canto llamó a los gallos Que sacudieron las crestas y el cuello en yesto enarcaron Como una isla de música la niña entre los dos gallos Como una rama llevada por la corriente del canto Como un trompo melodioso que al mundo fuera entregando Pregones de primavera y amanecer de manzanos Y no despertó a los hombres la niña que entre sus brazos Cabilla de melodías llevaba el alba y los gallos La niña que entre sus brazos llevaba el alba y los gallos Osea Las claves o la niña que entre sus brazos Y no despertó a los gallos Y no despertó a los gallos Del cielo a tu corazón no puede haber una lengua Si gritas San Pedro que es tu patrón Ha de salir al portón corriendo todas las trancas Para que tú y tus potrancas entren allí sin golpear Y en alegre galopar le trillen sus eras blancas Y en alegre galopar le trillen sus eras blancas Tú que cultivas el trigo en las haciendas chilenas Tú el de las manos morenas de los pájaros amigo Tienes a Dios por testigo Y en el santo tribunal de la corte celestial Puedes decir con orgullo La hostia que es cuerpo tuyo Fue una espiga en mi trigal Tú que en el pértigo vas como en su trono los reyes Tú que tienes de los bueyes la mansedumbre y la paz Cuando mueras llegarás por un camino sin huellas Al sitio en que las estrellas son como espigas de luces Y la carreta en que cruces irá cargada con ellas Y tú que a la luna blanca podrías echar el lazo Cuidado con el porrazo si ese novillo se arranca Llevas el tiento en el anca Y es tanta tu gallardía Que si encontraras un día al diablo en estos picachos A la cincha por los gachos tu lazo lo amarraría Hombres de ingenua canción Varones de valle y sierra Que tenéis como la tierra generoso el corazón En la celestial mansión Hay montes de azul color Y potreros de verdor Y bueyes de lomo blando Para seguir trabajando las haciendas del señor Para seguir trabajando las haciendas del señor El llamado Todos los barcos perdidos Tocaban negras sirenas Cuando Alfonsina se erguía sola entre el mar y la tierra El Atlántico soplaba su caracol de tormentas Mil capitanes fantasmas Las manos en las viseras Surgían ante Alfonsina rígido sobrecubierta En sus pechos transparentes En sus pechos transparentes El cielo ponía estrellas Te aguardamos capitana Con voz de viento dijeran Falta nos hacen tus ojos Para ver en las tinieblas Perdidos vamos Y mudos por un país de salmuera La cruz del sur La cruz del sur te daremos Por insignia marinera Alfonsina estaba sola Sobre las rocas en yestas El llamado galopaba Por el latir de sus venas El viento la ve avanzar Y aúlla por detenerla Caminos de espacio fresco Recorre un segundo apenas Y luego el mar en sus ojos El mar en su cabellera El mar mojando sus pechos Subiendo por sus caderas El mar para conservarla Cerrando sus verdes puertas Alfonsina está en el mar Isla menuda y eterna Alfonsina en el mar El mensaje de magnolias La espuma fue a la ribera Peces de escamas fulgentes Guiaron a la viajera Sonámbula va Alfonsina Por calles mudas y quietas El agua lustra el asombro De sus pupilas abiertas El mar agita las frágiles Algas de su cabellera Hondo país de silencio País de rosas secretas Dársena definitiva De las perdidas boletas Joyel de las maravillas Que nunca tuvo la tierra Alfonsina con sus manos Abrió la invisible puerta El mar la tuvo por fin Después de siglos de espera El mar que para llamarla Pulsó guitarras de ausencia Novia del mar Novia del mar Alfonsina El mar está poseyéndola El retorno Un ángel que se inclina Doblando la cerviz Y el cuerpo de Alfonsina Sobre la playa gris Nada más El océano su profundo latir Y el pulso de Alfonsina Sin poderlo seguir Un claror tiritaba Sobre rosas de frío La barca de Alfonsina Por un lejano río Iba llegando el alba Lento barco de malva El cuerpo de Alfonsina Era blanco en el alba No sería más blanco Un almendro polar Que Alfonsina Vestida con espuma de mar Sobre celestes plumas La cabeza de Dios Se despertó a Alfonsina Sin mirada y sin voz Junto al cuerpo yacente Pusieronse a rezar El ángel de la aurora Y el centauro del mar Tú la sufriente estás Ancla sin su navío La piel del infinito Siéntete calofrío Junto al cuerpo yacente Pusieronse a rezar El ángel de la aurora Y el centauro del mar El ángel de la aurora Y el centauro del mar El ángel de la aurora Y el centauro del mar El ángel de la aurora y el centauro del mar Llevaba el día en el cintón, como un alfanje de plata Y en el arzón de la silla una guitarra gitana Romances de luces nuevas se abrían en su garganta Los halles del cantejondo lo lamían como llamas Cuando soltaba su copla cantaba toda la España No murió como un gitano, no murió de puñaladas Cinco fusiles buscaron por cinco caminos su alma Le abrieron el corazón lo mismo que una granada Y el surtidor de su sangre manchó las estrellas altas Como lloraban los ríos de España En ese instante indeciso de las hembras despeinadas En ese instante en que el grillo cava la mina del alba García Lorca en el suelo con una flor colorada Condecorándole el pecho quedó sin canto y sin habla Como temblaban los montes de España Cuando enmudeció su lengua no doblaron las campanas Nadie le trajo una copla ni un verso ni una guitarra Apenas el chisperío de una estrella deshojada Apenas la visión última de la cal de las uralas Como rugían los huesos Madre los huesos de España García Lorca, García Lorca mil voces clamaban Preciosa la del pandero danzando se desmayaba Brincaban enloquecidos los pechos de Santa Olalla La casada del romance desgarraba sus entrañas Como se rompía el alma de España Muerto se quedó en la tierra tronchado por cinco balas Este año no darán frutos los naranjos de Granada Este año no habrá claveles en las rejas sevillanas Y el río Guadalquivir llevará sangre en sus aguas Como él llorará su espíritu en las guitarras de España En las guitarras de España Eres la esposa en el día, pero en la noche eres novia Madrina tuya la luna Con crinolina de rosas Cristalería del agua En surtidores se dobla Ay, telares de agua y luna Dejen tu velo de novia Eres la esposa en el día, eres la esposa en el día Pero en la noche eres novia Madrina tuya la luna con crinolina de rosas Cristalería del agua que en surtidores se dobla Ay, telares de agua y luna Dejen tu velo de novia En fraguas de maravilla Que cantarinas ajorcas Si el agua con cielo y luna quisiera volverse estrofa Si cantara el ruiseñor en la noche melodiosa Si el prado azul de los cielos soltara sus mariposas ¿Qué diadema te pondría sobre tus sienes y solda? Eres mi esposa y te quiero Eres mi esposa y te quiero Como si fueras mi novia Eres mi esposa y te quiero Como si fueras mi novia Esta noche nos casamos Los juncos que el viento dobla No están su consentimiento Con frases hechas de aroma Ay, que jardines dormidos En donde bailan las hojas Eres mi esposa y te quiero 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 cola y en los jardines dormidos darán un baile las hojas ponte tu velo de luna dame tus manos y solda aquí tienes el anillo del ensueño y de la estrofa cierra los ojos y escucha la voz del viento en la sombra pontífice azul oficia ya soy su esposo y esposa yo te sigo queriendo y yo te sigo queriendo como si fueras mi novia y yo te sigo queriendo como si fueras mi novia mi yegua subía lenta con firmes pasos de bronce la noche de crucifijos rugía sobre los montes andaba el agua desnuda en claras conversaciones con los grillos y las piedras y las huidas canciones con los grillos y las piedras y las huidas canciones es mala la noche amigo y en el monte andan ladrones buen viejo me lo decía allá en el campo de trojes y un sobresalto rondaba por sus pupilas de azole pero era buena la sombra madura de oros y olores miedo mi yegua era firme y yo llevaba un revólver en el cinto y en el pecho un ancho corazón de hombre sin embargo sin embargo mi mano sobresaltose cuatro jinetes venían pausados bajando el monte los vi recortarse negro contra las constelaciones y la estría de un lucero rielo sobre mi revólver y la estría de un lucero rielo sobre mi revólver los vi detenerse y mi voz multiplicose cruzaba en ese momento un paso de angostos bordes a la derecha el abismo tinta o residuo de noche adelante los jinetes a la izquierda muro el monte seguí avanzando en las sombras y a las sombras inmóviles traspuesto el paso difícil me tropecé con sus voces a donde marcha el amigo al pueblo de más al norte me esperan mi vieja madre y mis hermanos menores los deje un día de marzo cinco años van desde entonces ancha mi voz y serena la suya opaca y de cobre miré brillar las pupilas en un fulgor de emociones acompañaré al amigo hasta que transponga hasta que transponga el monte en el norte después de estrechar después de estrechar las manos tendidas de los cuatro hombres después de estrechar las manos tendidas de los cuatro hombres de los cuatro hombres clareó más tarde en el cielo amanecer de limones cerca maitenes y boldos lejos rancagua y sus torres entre sus casas mi casa con ciruelos y parrones y mi madre con sus ojos de mares y de horizontes detrás detrás el recuerdo grande de un bandido que era un hombre detrás el recuerdo grande de un bandido que era un hombre entre callejas oscuras y claveteados portones en sombras que no disipan la lumbre de los faroles cruzan sigilosamente espadines y jubones que se me ocultan medrosos los embosos españoles las casas de recios muros y sombríos corredores tienen un patio con alma de luna, de agua y de flores y arrancando al empedrado notas de acento discorde pasa el sereno cantando ave maria y las once santa cruz duerme su sueño de aromas y surtidores la calle tiene un desvelo de estremecidos temores dieciséis sombras cruzaron silenciosas y veloces abrióse dieciséis veces un recio portón de roble santo y seña libertad giran pausados los bosnes y el umbral cruzan los cuatro últimos conspiradores en una estancia que alumbran seis candelabros de cobre patriotas de ojos brillantes hablan con cálidas voces sobre tierra americana vuelan altivos los cóndores clavan los andes el cielo con puntiagudos estoques los pumas dueños crecieron de serranías y bosques y nosotros ciudadanos que libres nacimos y hombres encadenados estamos como domésticos leones por los muros de la estancia pasan sombras de legiones y escuchas en el futuro ronco doblar de tambores ecos de estrellas terribles lanzan lejanos cañones hogueras al cielo sube como blasfemeas o flores y desde el mar se levanta incendiando el horizonte estandarte de rebeldes un sol de liberaciones por los aguanes de pronto brillan pistolas y estoques el grito resuena hondo por los corredores y el eco al punto se apaga entre sangre y estertores en nombre del rey rendidos veinte disparos responden por el hueco de la puerta asoman treinta cañones y los fusiles florecen súbitas rosas de azoye el plomo muerde las carnes con dentelladas atroces relámpagos espectrales ponen muerte en las facciones y luego un silencio se ocunde por los abiertos salones entre acre sabor de pólvora y vaos de sangre joven santa cruz duerme su sueño de aromas y sortidores en la estancia se ha extinguido la lumbre de los felones cuando el alba vacilante penetre por los balcones mojará sus pies con sangre de veinte conspiradores cuando el alba en las estancias penetre por los balcones mojará sus pies con sangre de veinte conspiradores de veinte conspiradores por calle del rey arriba de san francisco a la diestra en casa de recios muros vivía la primavera la primavera tenía carne de mujer morena Manuel Rodríguez la amaba mas otro la pretendiera antes que decir su nombre mi boca firme se cierra sonriente y mozo era el uno el otro se lo infiere esa en noches de ausente luna llegaban ambos a verla el uno por la ventana el otro por franca puerta los besos del que acudía sin trabas a la vivienda eran amargos de celos y hablaban de muerte artera mas los de Manuel Rodríguez sabían a madre selva sabían a estrellas rubias y a rasgueo de vigüelas a la mujer por las rejas toda el alma se le fuera jinete en caballo moro Rodríguez a verla llega le cantan los espolines al desmontar en la acera los espolines le cantan a la mujer que lo espera pecho adentro sangre arriba como nupciales promesas a través de los barrotes las manos de la morena sobre el pecho masculino descansan en la guerrera del militar en el cuello del militar en el cuello que lumbran dos calaveras amado amado anoche soñaba soñaba cosas siniestras la insignia que tú llevabas en sangre se te tiñera amado amado en un cielo negro sangraba la luna nueva Manuel Rodríguez besaba los labios de la morena sus dientes en la penumbra brillaban con risa fresca la bala que ha de matarme ningún hombre la fundiera la sangre que viste anoche son mis amores morena en til til quedó tendido de muerte alevosa y fiera la sangre del pecho abierto manchaba dos calaveras en la noche de aquel día fue roja la luna nueva a traición tuvo que ser que de frente no pudieran la bala no fue de plomo que fue de celo y fiereza al mundo vino más tarde ese año la primavera las rosas fueron más rojas y fue más triste la tierra en calle del rey arriba de san francisco a la diestra tras enrejada ventana lloraba la primavera un caballero de sombra un caballero de sombra llegar se quiere hasta ella en mano en mano dos blancos brazos asómanse por la reja el caballero es de viento sombra sombra en la sombra se aleja la mujer está llorando ya no vendrá el que ella espera la primavera el nombre de esta mujer de sueño amor y leyenda vivió en santa cruz de triana era criolla y morena la historia no dice más llamémosla primavera la historia no dice más llamémosla primavera la historia no dice más bajo la hoz de la luna para cegar sueños viejos me voy con las manos claras de acariciar tu silencio para mi viaje serás música en todos los pueblos le pondré a todas las novias el rostro de tu recuerdo las calles que yo camine serán sin luces ni espejos tendré todas las esquinas para mentirme tu encuentro sobre los muelles nocturnos acodado en mi silencio novia del nombre en arrullo te aguardaré en cada puerto perdí la luz de la luna perdí la luz de la luna se la llevó el día nuevo mi corazón se desangra por la llaga de un lucero mi corazón se desangra por la llaga de un lucero mi corazón se desangra por la llaga de un lucero la 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 manos, estas manos que no ciegan el trigo madurado en febrero. Y comprendí que todo era imposible, que soy un forastero. Tus campos me rechazan, me maldice la lumbre juvenil de tus cesteros. Tus hermanos me miran rencorosos, porque soy forastero. Ellos quieren hogar para que vivas, y tierras que aseguren tu sustento. Y yo planté mis muertos en la luna, y yo sembré mis trigos en el cielo. Hora de luz, lo que viví a tu lado, hora de plenitud, bajo tu alero. Me dieron de tus penas que en las tardes, de tu campo de estrellas, fue a parcero. Y hoy me miro las manos, y en el hombro solo llevo el avío de mis versos. Mi caballo me aguarda en el camino, que se va por la tierra atando pueblos. Yo te digo al marcharme que no tengo, ni la tierra que cubro con mi cuerpo. Pero esta noche me hallaré en las manos, el aroma de tierra, de tus pechos. Pero yo he de llevar entre mis manos, el aroma de tierra, de tus pechos. Io te digo al etcétera. Amén.